Hola, bienvenidos al canal de Noticias 247 Noticias, últimas noticias actualizadas durante el día. Este fue el último mensaje de Diego Verdaguer antes de morir. Diego Verdaguer dedicó su último mensaje al amor de su vida, Amanda Miguel. La partida del gran Diego Verdaguer estremeció al mundo de la música luego de que el cantante perdiera la batalla contra el COVID-19, enfermedad que mantuvo en privado, pues se sabe que desde diciembre estaba luchando contra el virus. Punto. Sin embargo, horas antes de fallecer, el cantante pudo dejar un mensaje en sus redes sociales, en donde le recordó a su compañera de vida que siempre la amará. Punto. Nunca me cansaré de dedicártela. Eres y serás la ladrona que me robó el corazón Amanda Miguel, fue lo que escribió junto a una fotografía de ambos caminando por la playa, con la letra de su canción. La ladrona que dice, cuídame, quiéreme, bésame, mímame. Dicho tema fue lanzado en 1981, y la letra continúa, tú eres la ladrona que me robó el corazón que yo guardaba para mañana. Tú, ¿por qué razón? Sin consultarme hiciste amar lo que es la vida. Me enamoré de ti. Punto. Por su parte, Amanda Miguel respondió en redes sociales y escribió, siempre te amaré. Además, se ha viralizado un vídeo del cantante reflexionando sobre la vida cuando tuvo que separarse de Amanda Miguel debido a la pandemia, en donde mandó un mensaje de esperanza, las ironías, pero así es la vida, y hay que abrazarla como es. Ese reloj que está allá en el hospital se detuvo, pero la vida no se detiene jamás, fueron sus palabras. Y finalizó diciendo, yo pido enviar un curso de energía a toda la gente que está en este hospital, un legendario hospital de Buenos Aires, por diferentes causas, Un curso de energía positivas, para que dejen de sufrir, para que logren sus objetivos, para que su familia encuentre siempre el camino, para resolver, para resignarse o seguir con alegría. Nosotros estamos de regozo y agradeciendo siempre a todos en la vida. Gracias.